Los Reyes Magos vienen en auto de carrera, repartirán juguetes y golosinas en el Autódromo de Río Grande este domingo a partir de las 15 horas. Bueno, en logística creo primero que van a estar los tres Reyes Magos, creo que la idea es que arranquemos a las 15 horas con el paseo de los chicos y bueno, después Gustavo tiene otras cosas más que por ahí las puede comentar. Bueno, aparte de subirse a un auto de carrera y poder girar en el Autódromo, van a estar los Reyes Magos repartiendo juguetes, hay una empresa que va a dar jugos, golosinas y bueno, la idea es pasar un domingo diferente y unos Reyes Magos distintos, ¿no? Exacto, bueno, el lugar es el Autódromo de Río Grande, el domingo 6 de enero a partir de las 15 horas. ¡Gracias!